Hola, si he escuchado la voz un pelín ronca es por el hecho de que me acabo de despertar y son las 6 de la mañana cuando estoy grabando este audio. ¿Qué tal? Estoy grabando el audio porque quiero. Retar a 3 personas de YouTube que hagan esto, que probablemente lo van a ver, que son mis compañeras de MyCook, Sam Liu, y que hagan este entre comillas reto. Lo pueden hacer tanto digitalmente, tanto no, tanto en tu piel. Es típico de hacer un dibujo solamente con, haciendo círculos, completándolo. En mi caso no fue, no. Bueno, a mi no me gustó mi resultado, pero es para probar, para que siempre tengan un rato. Quiero poner una condición de que no borren o no tiren para atrás. Para complicarles un poco más la vida. Y pues, eso. En mi caso me ha costado bastante hacerlo. Por ejemplo, ahora con los labios no sabía cómo hacerlo. Y además que, en mi caso, las proporciones no son como me gustan. Y... Es la primera vez que lo hago, así que... Eso. Mmm... No sé qué más contaros. Así que creo que os voy a dejar con un poco de música. Disfrutad. Disfrutad. Ah, sí. Se me ha olvidado decir de que... Pueden... Modificar el boceto mientras están haciéndolo. Y que pueden tomar el boceto libremente. Que no pasa nada. Mmm... No podéis modificar tantas veces, solamente que no podéis modificar... Eh... Todas las líneas o si no tenéis que empezar de nuevo. Esas son las condiciones que... Os doy. Si. Soy un hijo de puta. O la cocha. Creo que no se escucha, pero igualmente. Mmm... También animo a cualquiera que vea este vídeo. Que... Dudo que alguien lo vea. Mmm... Que lo haga. Porfa, si... Si lo haces, etiquetadme. Para verlo. Me... Me... Os dejo las redes sociales en la descripción y todas esas mierdas. Mmm... Y no sé qué más contaros. Es un poco difícil de hacer. En mi opinión. Es... 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 Lo gracioso es que luego de... Hacerlo... Mmm... Estaba intentando hacer otro dibujo y... Estaba siguiendo... El círculo, pero sin... Tener... La base. Y... Y... Así también. De que si... Alguien no tiene el programa... No... En el programa no tiene esta opción. Pues... Que se descargue y... Y... Ahí lo tienen. Es bastante entretenido. Es... Como dibujar con un compás. Es que es eso. Solamente que... Digitalmente. Es... Y... Nive Spanite X... Pues... Bueno... X... 10. Como lo prefiero llamarlo. Hay... Esa opción. Así que si no... Si en vuestro programa... Donde dibujáis no lo tenéis, pues... Y de ahí. Y... Y... Y eso... No me gustó el resultado Bueno, os dejo este minuto Bueno, menos de un minuto Con música Venga, nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.